Oye Daniel, para que te lo doce, de parte de la boca de trueno, piscina Ella es toda en esa vida, porque yo quiero vivir Ella es toda en esa vida, porque yo quiero vivir Con ella quiero estar junto, hasta que vaya a morir Con ella quiero estar junto, hasta que vaya a morir Con Lucrecia, Mayarque, o con quien, Negroa, o con Marzipina, o con Fría, o con Cualquiera Por ella le pide a Dios, que me dé una larga vida Por ella le pide a Dios, que me dé una larga vida Para vivir enredado, con ella toda la vida Para vivir enredado, con ella toda la vida Segunda Con una banda de chinola, Pocchi Enredado, ya lo manero Luis Vinaya Vamos a ver Oye Vinaya Para que no doy el swing, hasta que brilla Ahí está Elo Me la diseñaron como ella, por Dios Me la diseñaron como ella, por Dios Gracias a su madre, y a quien le entró Gracias a su madre, y a quien le entró El que diseñó el cuerpo de ella El que diseñó el cuerpo de ella Hizo una guitarra, que mujer tan bella Hizo una guitarra, que mujer tan bella Hizo una guitarra, que mujer tan bella Me goza Mujer de la bandera Mujer de la bandera Por ella yo quiero vivir hasta viejo Por ella yo quiero Vivir hasta viejo Si ella me faltara Yo vivir no quiero Si ella me faltara Yo vivir no quiero No quiero Y ahí entra Nuestro amigo John Venga el acordeón Venga el acordeón Negro de azul Acordeón Acordeón José ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por ella yo hago lo que ella me pida! ¡Por ella yo hago lo que ella me pida! ¡Por esa mujer doy hasta la vida! ¡Por esa mujer doy hasta la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fa, fa, fa! Gracias por ver el video